Yo creo que es una iniciativa definitivamente muy importante y lo hago trascendiente, y lo hago trascendente particularmente porque es la primera vez en la historia de nuestras naciones donde vemos tres presidentes, donde vemos tres presidentes de manera conjunta actuar en un haz de voluntades con un propósito definido.